La situación actual del coronavirus ha sido muy complicada para la comunidad sorda. Primero, el mayor problema es que los oyentes que saben de lengua de señas chilenas son muy pocas y lo segundo es que las personas sordas están acostumbradas a leer los labios. Pero ahora todos alman con mascarilla y entonces ¿cómo nos vamos a comunicar? Ahí fue que nació esta idea. Yo soy una mujer sorda, tengo 47 años, vivo sola y trabajo como profesora enseñando lengua de señas el 11. Soy la dueña de la tendita sorda. Yo fui al supermercado a comprar con mascarilla normal, sin transparencia. Y me di cuenta que era difícil comunicarme, pensaba, ¿cómo lo voy a hacer? En la mascarilla escribí, soy una persona sorda y ahí la comunicación cambió. Me di cuenta que era más fácil para las personas sordas usar una mascarilla que los identificar. La mascarilla transparente significa una oportunidad de mejorar la comunicación. Lo importante es la expresión facial y ver la boca de las personas. Es muy importante que tengan mucha paciencia con todos. No solamente con las personas sordas, porque hay personas que tienen diferentes discapacidades y van al Banco Chile. Démonos un rato más de tiempo para lograr una comunicación mejor para todos.